listos para dar el grito 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 Este acto es presidido por el ciudadano José Luis Tirado Cabáñez, presidente municipal constitucional, quien se acompaña de los integrantes del honorable ayuntamiento 2021-2024. Regidores, ciudadano, Marco Antonio Romero Cruz, ciudadana, María de los Ángeles Gutiérrez Flores, ciudadano, Abulio Tadeo Salgado, ciudadano, Mariano Cortés Alvarado, ciudadana, Yolanda Roberto Zabaleta. ¡Gracias! 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 Morelos. Viva. Viva Allende. Viva. Viva Aldama. Viva. Viva José Martín de Domínguez. Viva. Viva México. Viva. Viva Puebla. Viva. Viva Xochitlán. Viva. Xochitlán. Viva. Xochitlán. Viva. Viva. Xochitlán. Viva. 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 V No quiero más dorado No quiero más dorado No quiero más dorado Por ahí si su esposa El marido está en el gabacho Discúlpenme No quiero más dorado No quiero más dorado No quiero más dorado No quiero más dorado